Ayer yo conocí a una chica especial, tenía sus ojitos color de verde mar y luego me acerqué y le quise hablar, preguntando su nombre y muchas cosas más Su rostro era hermoso como una bella flor, me dio una sonrisa la cual me conquistó No puedo comprender lo que a mí me pasó, estoy loco por ella y quiero su amor Estoy, estoy enamorado de ti, es algo raro que no puedo explicar Parece que el amor ha llegado a mí, gracias a ti Estoy, estoy enamorado de ti, es algo raro que no puedo explicar Parece que el amor ha llegado a mí, gracias a ti Ayer yo conocí a una chica especial, tenía sus ojitos color de verde mar Y luego me acerqué y le quise hablar, preguntando su nombre y muchas cosas más Preguntando su nombre y muchas cosas más Estoy, estoy enamorado de ti, es algo raro que no puedo explicar Parece que el amor ha llegado a mí, gracias a ti Estoy, estoy enamorado de ti, es algo raro que no puedo explicar Parece que el amor ha llegado a mí, gracias a ti Oh, 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 oh Estoy, estoy enamorado de ti, es algo raro que no puedo explicar Parece que el amor ha llegado a mí, gracias a ti Parece que el amor ha llegado a mí, gracias a ti Estoy, estoy enamorado de ti, es algo raro que no puedo explicar Parece que el amor ha llegado a mí, gracias a ti Bien, aquí estamos en un nuevo desafío, pues Es Frecuencia 25, una radio online, digital Donde es un proyecto que queremos compartir, compartir con ustedes No estamos en competencia con nadie, solamente es una inquietud que tuvimos Y eso hace que, bueno, que podamos de alguna manera, a través de esta Frecuencia 25 Entregar música, deporte, tantas informaciones que llegan de diferentes lugares Y a correos, los audios, toda esa información la vamos a ir a algún minuto Pasando a través de este programa que es un poco misceláneo Indudablemente que vendrán otros programas Pero primero quiero presentar a todos los que nos escuchan a través de la radio, ¿verdad? Y la televisión también va a ser, por ahora en diferido, pero pronto ya va a estar conectado al mismo tiempo, así es A Javier, ¿cómo estás Javier? Sí, muy contento de sumarme a esta nueva aventura, como dices tú Una cosa que fue saliendo de manera paulatina, fuera de cámara, cuando nos juntábamos a grabar Y sumarme un poco a lo que ha sido tu trayectoria en muchos años de radio Me dijiste que en su momento, bueno, lo trabajaste y después se dejó Así que también contento de que me des la oportunidad de ayudar un poco en lo que es retomar un sueño, un proyecto Una vocación, podríamos decir Y la radio siempre acompaña, así que yo creo que es algo que hay que cuidar, retomar No olvidar que el audio, la conversación, es un espacio que puede acompañar y permitirnos un poco Entrar en la realidad de las personas de pronto en tantas situaciones Así es pues, quizás por lo pronto aparezca algo muy pequeño, porque así es, pero con el tiempo sabemos que irá creciendo En forma, en cantidad y también, por supuesto, naciendo nuevos programas Pero, ¿saben cuál es lo fundamental de esto? Que nosotros queremos, a través de este proyecto, llevar, bueno, mucha, mucha información Pero es como un desafío personal que tenemos los dos Yo aquí tengo que ser bien sincero, técnicamente lo ve Javier, Javier Casara Técnicamente lo ve él, él es el que hace posible que todas estas cosas sucedan, todas estas cosas pasen Y eso es lo bonito, y nos hemos encontrado quizás con dos personas que tenemos a lo mejor en ese sentido De la comunicación, los gustos parecidos y queremos hacer cosas Pero no es nada más que llegar a ustedes a través de la radio, a través del canal En fin, todo lo que podamos hacer es entregar a ustedes información Insisto, nosotros no vamos a competir con nadie Somos un proyecto alternativo, somos un proyecto diferente como cada uno de los que hay Pero seguiremos nuestras líneas, nuestras cosas, nuestra música, en fin Lo único que esperamos, cierto Javier, es que en algún minuto sea agradable lo que hacemos Sí, claro, yo creo que también un poco generar un espacio de las realidades más locales Que acontecen, que cruzan el día a día, nuestras vidas Y también incorporar temas que son de actualidad, cosas que están sucediendo Y con una opinión, no sesgada, pero tratar de dar una opinión fundamentada Tratar de generar inquietudes, que la gente pueda, en los momentos en que podamos realizar algún programa en vivo Sentirse que a través del audio, a través de algo tan... Que no ha pasado el tiempo en la radio, sigue acompañando Hoy día la radio, en su mayoría en el mundo, es algo digital Pero sigue teniendo esa magia, ese lado que tanto todavía buscamos Que es escuchar, escuchar una conversación, escuchar un poco de música Y que nos permita generar esos encuentros de personas Que de pronto nos olvidamos un poco en nuestro ajetreo, en el día a día Así es Javier, interesante lo que tú dices Escuchar, escucharnos Porque a través de la radio, en este minuto hoy, precisamente estamos en vivo a través de la radio Estamos en diferido a través del canal Pero ya pronto se están haciendo las conexiones pertinentes Para que estemos al mismo tiempo Y seguramente vamos a tener unos programas grabados, otros programas en vivo Súper interesantes de lo que queremos hacer en nuestra parrilla ¿Y sabes lo más importante, cierto Javier? Es que nos gusta la cuestión Si aquí no es una cosa de competencia Aquí nos gusta y punto, y queremos hacerlo ¿Verdad? Sí, es como una mezcla entre un hobby Exacto Una inquietud, algo de quizás una vocación Un talento un poco escondido No lo sé Pero sí, es el deseo de pronto servir a través de algo tan humano Como es el generar un espacio de conversación Así que en ese sentido contentísimo de que estos equipos que tú tienes Los has permitido compartir y que podamos ojalá hacer muchos programas más Ahora que de pronto se acerca ya el invierno duro Parece que se viene un invierno muy duro Y de pronto a veces a través de un momento de encuentro Podamos generar esos espacios que hacen tanta falta hoy en día Así es Y ustedes, bueno, para los que están a través del canal También están viendo atrás Verde, si yo me corro un poquito Nos vemos hasta esta frecuencia 25 Esa es la nueva identidad Así se llama nuestra radio Así es Nuestra radio online Y bueno, lo importante es que queremos nosotros lograr que cada hora tenga su espacio De espacio, quiero decir, de música A determinada hora conversación A determinada hora, no sé, música de este tipo, de este otro tipo En fin Pero tratar de hacer de menor a mayor lo más posible En el sentido de que sea algo como ordenadito Algo que tú quieras escuchar música a las 7 A las 7 vas a tener un tipo de música, ¿cierto? Y a las 8 vas a tener un programa Pero de a poquito se va a ir complementando Porque cuesta, porque cuesta, cuesta mucho, ¿eh? Cuesta Sí, ahora A pesar de que ha costado, es verdad Pero es maravilloso ver cómo la tecnología Nos ha permitido crear un espacio En la realidad cotidiana En la realidad cotidiana Nuestra acá en Achau Una radio digital que tiene todas las ventajas De que de pronto podemos disponer De una plataforma que puede transmitir No solo música, sino también información Cultura Eh, temas espirituales ¿Por qué no? Que permitan De todas maneras Acercarnos a las personas Y acá estamos tratando de que esto crezca Que se vaya fortaleciendo Pero lo importante es que ya la radio está funcionando Ya hay una parrilla En donde hay una variedad de música Dándole un espacio importante también a la música chilota Eh, pero también a otras músicas Música clásica Algo de jazz Eh, artistas locales En fin, de a poco Ir creando ese espacio En donde puedan ustedes sentirse identificados De que hay una radio que es local Que no compite con nadie Y que busca Eh, crear una identidad Desde lo local Pero también generando espacios Para otras Otros espacios de Fuera de Chilué Así es Y ojalá que se sumen a estas conversaciones O sea, la idea es que Es que podamos tener en algún minuto Cuando ya esté todo bien funcionando Porque sabemos que vamos a cometer muchos errores Y yo hasta la lengua la tengo chavapos Por así decirlo Porque resulta que hace mucho tiempo que no hago radio Entonces Pero nos cuesta Y Javier Parece que te maneja en el tema Porque es muy calmado Y suave Está muy bien Estamos muy bien en ese sentido Eh, sí, pues La idea es que Sabemos que vamos a colocar Vamos a tener algunas dificultades En los inicios de estos programas Que todo no puede salir Al ciento por ciento Pero, bueno Es la forma de ir avanzando Y ya Un segundo más Vamos a escuchar nuevamente Otro tema Otro tema ¿Cierto? Así es Para ir mezclando un poco La música Con nuestras conversaciones Podríamos Podríamos, eh, antes de ir, digamos A un tema musical Ponernos en contexto De que estamos También eso Sentirse agradecidos Porque Estos han sido días muy duros Acá en Chiloé Sí Un corte de luz Eh, que muestra Qué tan frágiles Todavía somos A pesar de tanta tecnología Eh, sectores rurales Donde todavía no ha llegado La luz Y, eh, vemos Cuán necesario todavía es Mejorar La infraestructura Acá En, en, en el archipiélago Así es Imagínate el viento que hubo Eh, este, este día Dos Eh, de abril Eh, hubieron voladuras Tachumbres Y lo otro Es que se pronostican Estuve mirando un poco Por ahí Que, que si van a haber Vientos De este tipo Y quizás más A futuro O sea, hasta la cosa Viene Viene un poquito pesada Pero bueno En Chiloé Estamos acostumbrados A la lluvia Así que si llueve Llueve, llueve No hay problema El tema es el resto del país Nuestro hermano Del resto del país Porque se supone Que va a llover Desde el Bío Bío Hasta Aysén Eh, va a ser muy fuerte Eh, y muy fuerte La lluvia Entonces, bueno Pero esperamos en Dios Que, que las cosas Vayan tomando su Su ritmo Así es Sí, así es Eh, de todas maneras Le trae un poco de Un aventón de ánimo A las personas Porque Eh, cuando se Eh, hay falta de electricidad Por tantas horas No es solo un tema de De El sentirse más cómodo Con la luz eléctrica Sino de pronto Los servicios más básicos Que Eh, desde un refrigerador Que no, no podemos tener conectado Eh, un freezer En fin, todo lo que tiene que ver con alimentos Calefacción En fin, tantas situaciones domésticas Que de pronto Nos sentimos vulnerables Entonces yo creo que en ese sentido Dar ánimo a todas las personas Que puedan estar escuchando esto En vivo O en diferido Para mostrar, digamos Que la realidad Aquí en Chiloé todavía Adolece de muchas Eh, dificultades Y que esperemos que pronto Este temporal pase Para, para bien de muchos ¿No? Así es Chiloé mágico Es mágico Y Chiloé Pero falta Falta mucho todavía Por Chiloé Muchas cosas De repente estamos medio alejaditos De la mano central, ¿no? Pero bueno Esperemos que con el tiempo Se vaya solucionando Que las autoridades También le pongan La tinca Sabemos que estamos En tiempos difíciles Pero siempre hay algo Que se puede hacer Pero en fin Eh, iremos a escuchar Un poquito más de música Javier Vamos a escuchar un tema De los basques Como hojas al viento Como hojas al viento A propósito de lo que estamos viviendo Con un poco de humor Pero para animar a la gente Sí, indudable Vamos a escuchar el siguiente tema Vámonos más Vámonos más Extrañado Eres Como una mariposa Con tu vestido al viento Vas Jugando entre las rosas No, no, no Luego nos abrazamos Y recordamos el tiempo Cuando los dos Haciamos Haciamos El amor Y con hojas al viento Ella dejó caer su vestido De ella y a la luz de la luna me enamoró Nos olvidamos del tiempo, de los dolores vividos Y juntos los dos vimos el amanecer Oye, por favor no te vayas Te veré otra vez, no dices nada No, 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 me regaló una sonrisa Luego cerró la puerta y se marchó Tan solo se marchó Y con hojas al viento Ella dejó caer su vestido De ella y a la luz de la luna me enamoró Nos olvidamos del tiempo, de los dolores vividos Juntos los dos vimos el amanecer Oh, 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 oh hoy bien ya estamos de vuelta después de escuchar ese hermoso tema de los básquetas de los basques muy bonitos, o sea, jóvenes que han triunfado con este tipo de música, muy bien por ellos, así es comentábamos, disculpa fuera de cámara el tema de esto de cómo era la radio hace años atrás con tus experiencias más juveniles no sé si tu percepción de lo que es la radio en Chiloé, sigue siendo algo importante aquí en tu opinión, porque claro, ha cambiado mucho la realidad material en muchos sentidos acá en el archipiélago, pero parece ser que la radio todavía tiene una presencia no sé, qué opinas tú al respecto mira, Javier, si bien es cierto, la tecnología ha avanzado, pero de una forma tan rápida y tan comunicada con cualquier parte del mundo pero Chiloé tiene algo particular, algo que es muy diferente a otras localidades por lo desmembrado por las islas por todo esto hoy día no creo que funcione al ciento por ciento lo que es el internet en diferentes partes entonces la radio en el sentido de con ondas como emisora establecida con una frecuencia sirve mucho pero aún así fíjate que este tipo de proyectos de alguna manera va ayuda a mantener yo dijera de un cien por ciento un ochenta por ciento los sectores porque es la en este caso es el internet que va el que nos lleva a nosotros el internet que es el vehículo que nos lleva entonces probablemente que en algún en algunas sectores puede tener su falencia pero pero ya casi está todo conectado y por eso me ha hecho así un ochenta por ciento pero las radios como emisoras frecuencias moduladas como por ejemplo acá tenemos la estrella del mar o que se ola de un agua todavía siguen actuando sobre porque son frecuencias que te van y que no necesitas entender más que un receptor no es cierto ya sea pila ya sea corriente pero pero sí siento que hemos avanzado mucho y que con el o sea así como nosotros estamos naciendo con este con este proyecto hay muchos hay muchos que están haciendo lo mismo muchos de hace tiempo otros que comenzarán diferentes alternativas de comunicación y esta es una pues una este es un proyecto para poder para poder llevar también una alternativa más de todo lo que tú mencionabas de antes informaciones colocarlos más porque sabemos que una radio como esta va a llegar no sabemos dónde claro efectivamente hay un tema ahí que se hace más global de pronto esto de lo instantáneo a través de lo digital bueno la radio antiguamente las radios clásicas también la onda corta en fin pueden llegar muy lejos pero claro como dices tú lo digital muestra un desafío porque nos presenta el que de pronto la ventana es al mundo completo tú no sabes realmente prácticamente quién en este momento puede estar escuchando a través de una señal digital es un desafío de pronto como que nos sobrepasa un poco la comprensión estar desde una realidad tan local como acá en el archipiélago pero de pronto estás llegando a un espectador que escapa un poco a tu comprensión y difícil de entender dónde está y muchas veces sin tener una pero sabes tú que lo importante yo creo que con el tiempo van a hacer muchas radios más como esta pero sabes cuál es la importancia que tiene para uno para mí que sobre todo que tengo algo de experiencia en radio y que también bueno vinculado a los medios de comunicación de alguna manera yo creo que hay que hacerlo con sentido de responsabilidad yo hace tiempo estuve a cargo de una emisora de la radio archipiélago acá que en paz descanse la dueña señora Birma Yane y ella tenía una confianza única pero quizás yo no tuve la experiencia suficiente para poder desarrollar esa radio tenía todos sus hijos me ayudaban y todo pero yo no tuve la experiencia de aquel entonces en aquel entonces quiero decir como a lo mejor uno la puede tener un poco más hoy y yo creo que en el tema de la radio hay que ordenarse y ser y ser cauto y también ser muy responsable de lo que uno dice responsable porque cualquier palabrita palabrita puede herir al otro o puede colocarte en el sentido que a lo mejor lo pueden interpretar de otra forma no como la que tú quisiste decir entonces en ese sentido hay que ser responsable y nosotros para que negarlo nosotros lo miramos también esto desde una mirada cristiana porque somos dos personas que estamos vinculados a esto con otros programas que también van a aparecer en la radio religiosos entonces queremos quizás no quizás queremos llevar alegría ¿cierto? a través de la música queremos llevar noticias queremos llevar no sé todo lo que podamos la mayor información responsable y ordenada en el fondo eso no sé tú sí yo concuerdo contigo esos años que tú describes bueno yo no estaba acá pero me hace sentido lo que dices yo creo que muchas veces se comenta pasa a ser casi como una una percepción que se instauró mucho en la realidad chilena no solo acá en el archipiélago que la radio tiene una una estima muy alta en la población en general a pesar de que hoy día casi todo es visual táctil digital pero el audio a pesar de que llega a través de un medio digital el escuchar tiene una percepción me refiero a que la gente le da una alta estima a lo que escucha entonces como dices tú hay una gran responsabilidad porque muchas veces en la radio hay que decirlo gran parte de lo que podemos escuchar no siempre es de la mejor calidad y por calidad me refiero a que podemos tener muchos espacios de relleno pero lo que tenemos que tratar de cuidar con responsabilidad es momentos en donde esas soledades que tiene la gente incluso en el trabajo es llegar con un mensaje positivo con un momento de alegría con una cuota de cultura con momentos en donde las personas puedan decir si aquí encuentro un espacio puedo escucharlo no escucharlo pero me siento que hay algo distinto y yo creo que estamos tratando un poco con esfuerzo de hacer eso así es bien bien muy bien lo que tú dices en ese sentido hoy día tomamos un celular en cualquier parte casi prácticamente de nuestra provincia o del mundo entero un celular y si buscamos en internet Frecuencia 25 ahí vamos a estar indudablemente que también cuando no hay programa la radio sigue su curso con su con su programación musical con toda la música que tiene ya programada sigue no para las 24 horas no para pero de a poquito vamos a ir instaurando los horarios no es cierto también junto a la mezcla del canal que cada uno tenga su su espacio y sea una interactuar porque eso es bonito o sea dos alternativas súper importantes si no sé cómo estamos con la música si por ahí alguna una cancioncita que podamos colocar si algo algo clásico por ejemplo algo de la felicidad de Pablito Ortega mire esos temas que esos temas un poco olvidados pero que sigue la gente disfrutándola para acompañar una tarde de otoño acá en el archipiélago en 2024 ¿no? eso es vamos entonces con el tema antes nunca estuve así enamorado no sentí jamás esta sensación la gente en las calles parece más buena todo es diferente gracias al amor la felicidad de sentir amor hoy hace cantar a mi corazón la felicidad la felicidad me la dio tu amor hoy vuelvo a cantar gracias al amor y todo gracias al amor la felicidad de sentir amor hoy hace cantar hoy hace cantar a mi corazón la felicidad la felicidad me la dio tu amor hoy vuelvo a cantar gracias al amor gracias al amor antes nunca estuve así enamorado no sentí jamás esta sensación la gente en las calles parece más buena todo es diferente gracias al amor la felicidad de sentir amor hoy hace cantar hoy hace cantar a mi corazón a mi corazón la felicidad la felicidad jajajaja me la dio tu amor hoy vuelvo a cantar gracias al amor gracias al amor y todo gracias al amor la felicidad me la dio tu amor hoy hacer cantar a mi corazón la felicidad jajajaja jajajajaja de sentir amor hoy hace cantar jajaja hoy vuelvo a cantar gracias al amor y todo gracias a Dios a cortar bien, oye que tema que tema, que tema de aquello bueno, yo porque todos hemos escuchado a Palito Ortega nadie puede decir de que no lo conoce y los más jóvenes yo creo que de alguna forma también a través de sus padres o abuelos también lo han escuchado en algún minuto esos temas de una época quizás con nostalgia con un poco de recuerdo asociado a personas ya mayores que ya no están pero eso marcó una época creo que ese tipo de música, en la casa a veces lo conversamos y a veces escuchamos también un poco marcó a toda una generación pero también nos sigue diciendo un poco un estilo de vida, una manera de vivir vivir el día a día sueños, expectativas y yo creo que es bueno recordar eso porque nos hace un poquito ver bueno y nosotros hoy día las generaciones más jóvenes ¿en qué estamos? ¿en qué estamos? pero bueno contarles que este tipo de música la vamos a tener vamos a tener bloques con este tipo de música otra más romántica música clásica también vamos a tener en las noches estamos con música clásica el folclore chilote que no lo podemos abandonar de ninguna manera eso va durante la mañana ahí vamos a ver los horarios bien también hay espacio para cueca también el baile nacional que es importantísimo eso no lo podemos dejar a un lado es nuestro chino nuestro querido Chile así es hoy día quizás estamos dialogando cosas muy simples no hemos tal vez no hemos inaugurado un gran tema de conversación porque estamos dando inicio a esta a esta que es Frecuencia 25 esta nueva alternativa en internet tú puedes escucharla en tu celular en fin donde estés y tengas internet la puedes escuchar esa es la idea donde estés y bueno Javier tú querías agregar algo importante también porque debe ser así o sea no sé si algo tan es importante en el sentido que tratamos de aportar con algo también espiritual pensaba yo mientras que voy a hablar en el primer programa de radio y se me ocurrió ahí repasando algunos libritos que uno tiene por ahí guardados porque la gente hoy día tiene poco tiempo para lo importante y tiene mucho tiempo a veces para lo urgente porque los ritmos de vida nos a veces meten en una rutina en donde entramos en una vorágine que parte de lunes a lunes entonces hay poco espacio a veces para estar más centrado en las cosas importantes y repasando ahí di con un libro que a veces lo puedo ojear que es de una persona y bueno ya está fallecida un español Manuel Lozano Garrido que es fue perdón mejor dicho un periodista y está en este momento en procesos de si no me equivoco beatificación o canonización y lo interesante de su vida es que él fue una persona que gran parte de su vida vivió como una persona ciega paralítica y sufrió mucho de muchos dolores pero siempre tuvo una mirada optimista y alegre y las personas que le conocieron siempre se sorprendieron por el testimonio que alguien que estuvo en silla de ruedas tantos años ciego con muchos dolores siempre tenía una sonrisa y una mirada muy cristiana como vivida con una coherencia ejemplar y él escribió mucho como periodista y dentro de las muchas cosas que escribió escribió a veces aforismos pensamientos breves y yo creo que en un mundo ajetreado a veces bueno con un aforismo con una pequeña frasecita de pronto decir sí me llegó al corazón lo voy a tener presente retornando a casa después del trabajo o en la noche antes de acostarme y hay una frase aquí que él dice que habla de lo siguiente es muy breve tiene como esa gracia le decía el Lolo Manuel Lozano Garrido que en muy pocas palabras podía decir algo que nos dejaba pensando mucho tiempo dice lo siguiente ni el sol ni el reflejo de la luna valen lo que un destello de nuestro espíritu ese es el pensamiento y si uno lo piensa un poco cuántas veces nosotros nos podemos sorprender con tantos descubrimientos que se hacen todos los días de grandes astros tan lejanos fotos que incluso día podemos sacar de estrellas galaxias y de pronto aquí este hombre desde su podríamos decir mundo tan sufrido nos da un mensaje muy positivo muy bonito que dice que más allá de las grandezas que hay en la naturaleza esa chispa que hay en cada uno de nosotros vale más incluso que una estrella que una galaxia tenemos como un tesoro escondido y que está puesto ahí y que de pronto en este ajetreo nos olvidamos que somos especiales Dios nos ha puesto acá y de pronto nos olvidamos de eso y que bonito recordarlo a propósito de este pensamiento quizás lo haga como un hábito traer siempre un pequeño aforismo de este personaje que no es tan conocido acá en Sudamérica en Chile pero que en España hay grandes personas que han tratado de seguir su causa para que sea algún día reconocido como santo yo creo que ya lo es de alguna forma porque es un testimonio muy bonito sobre todo hoy día que hay tanto desprecio por la vida la gente postrada paralítica que muchas veces se promueve la eutanasia en fin de descartar a estas personas y él nos da un testimonio muy bonito muy humilde de que siempre es posible dar una sonrisa ante las adversidades así es a aquellos que nos están escuchando y que no no saben de nosotros porque estamos iniciando este es nuestro primer programa en Frecuencia 25 esta radio digital o radio online existe en Chiloé en este Chiloé mágico una comuna que es Quinchao en Quinchao en la en la provincia de Chiloé existe la comuna de Quinchao bien digo y en la comuna de Quinchao por así decirlo su capital de la comuna es Chiloé y en un alto de Chiloé en un lugar por ahí en un cerro no, no es así pero aquí en una en una en un sector de Chiloé de Chiloé está nuestro estudio y estamos transmitiendo para aquellos que que nos están escuchando solamente y que no nos ven eh indudablemente para los que nos van a ver igual o sea ven el estudio pero nos ven afuera haciendo radio claro entonces para aclarar un poquito eso que estamos en la provincia de Chiloé Chile provincia de Chiloé comuna de Quinchao y la capital Achao de esta comuna en la capital de esta comuna es Achao así que desde acá les saludamos desde acá estamos a través de Frecuencia 25 y por supuesto también Chiloé Red Televisión la televisión por cable y también por supuesto digital síganos en nuestra página también a www.chiloerre25.cl ahí también va a estar la radio la frecuencia así es va a estar todos juntos todo juntos entonces que rico hacer este tipo de programas y una nueva alternativa y sobre todo el que está aquí al lado el que está haciendo posible todo esto así que estamos Javier muy felices muy contentos de esta nueva alternativa de todas maneras porque es poder crear un espacio que yo creo que siempre hay gente más capaz que uno pero el poder estar concretizándolo es de pronto el que cuando hay entusiasmo hay deseo de hacer las cosas hay amistad se pueden hacer grandes cosas así es y yo creo que si este proyecto con la ayuda de Dios puede ir perseverando y dando frutos para que la gente pueda tener un momento de encuentro con una sana conversación con buena música creo que estamos aportando a la comuna y creo que también es el deber que uno tiene como ciudadano de aportar no siempre a través de algo tan monetario pero con el deseo de acompañar a tantas personas que pronto a través de la radio pueden sentirse en un momento solo o un poco cansado subir el ánimo así es bueno en nuestra en nuestra frecuencia 25 nuestra radio y chilo de la red de televisión vamos a tener por supuesto cultura deporte noticia diálogo actualidad en fin pero lo que quede clarito que a nuestro estilo o sea aquí nosotros vamos a ir haciendo las cosas como podemos con un claro objetivo ¿no es cierto Javier? pero sumando sumando posibilidades entre los dos aquí como lo podemos hacer yo sé que se va a sumar gente yo sé que se va a sumar gente pero pero bueno y tú mismo también tienes que de pronto hacer algún programa solo porque yo creo que tú tienes tienes una vocación ahí como como radio locutor yo creo que eso la gente te conoce y y yo creo que sería bonito que que lo retomen ahora están todos los recursos disponibles ¿no? no de hecho que sí que lo vamos a retomar Javier y que y que no soltar las cosas a la perfección pero pero tenemos nuestro propio estilo nuestra así como lo tienes tú lo tengo yo y imagínate tú me decías oye yo nunca he hecho radio he hecho algo ¿cómo lo voy a hacer? estoy a lo mejor un poco nervioso pero hasta este momento estáis más más quietos que yo estáis súper súper bien así que esa es la esa es la idea de Frecuencia 25 Frecuencia 25 esta nueva alternativa que nace a partir del día 3 bueno estaba funcionando ya Javier la tenía funcionando con música solamente con música algunas cositas pero ya oficialmente 3 ¿qué puede ser el día 3? ¿por qué nació el día 3? ¿qué puede ser el día 3? habría que buscar pero al menos estamos eso hay que recordarlo que esta edición de Frecuencia 25 de este año 2024 está asociada a Pascua Resurrección también sí es un periodo de alegría a pesar de que hay un viento enorme acá pero es un tiempo de gozo de alegría y creo que hay que también saber comunicarlo como corresponde a través de los medios disculpa en ese sentido antes que se me olvide que hay una nota que tú querías comentar sobre todo esto de lo que ha pasado en nuestra realidad acá religiosa sí y antes que hallamos la nota Javier sí, mira comentarlo nomás nosotros íbamos a lanzarnos con nuestra radio en este día en estos días de Semana Santa por una y otra que hacer es ¿no es cierto? o pega no pudimos que era nuestro deseo pero estamos todavía estamos con el resucitado así que qué mejor que 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 nacer yo resucitía a la radio ¿qué te parece? puede ser puede ser así que bien tú tienes por ahí el audio con el padre Pedro Barrios sí no sé tú coméntanos un poco antes de darle un inicio a esa nota que tú preparaste claro este año este año como la sabemos que la diócesis es tensa en Chiloé pero quizás nosotros no a veces nos enfrascamos mucho aquí en el lugar queremos hacer cosas de puro lugar y pensando pensando en la radio un día llegar pensando en en adiós gracia que Chiloé R25 el canal llega a otras comunas yo siento que también tenía un ¿cómo se le llama? no sé un compromiso un deber o no una responsabilidad del por qué yo no pasaba una efectividad como esta tan importante de otra comuna porque yo no iba lamentablemente no tenemos los medios para que haya una persona aquí y otra allá otra acá bueno pero hacemos lo que podemos y de ahí nació la idea de estos días irme a la comuna de Dalcagua y seguramente el otro año a lo mejor va a ser Chonchi donde estamos con el canal para poder mostrar también porque todo el mundo donde está el canal local quieren ver lo que está sucediendo en su comuna entonces que sea esta una alternativa de comenzar nosotros con Frecuencia 25 ya partiremos también a algún lugar ¿no es cierto? lo haremos de otro lugar si esto está comenzando pero como es paso a paso tenemos que tomarlo el tiempo suficiente ahora claro dentro de este trabajo que se hizo como canal y radio en Allán que va a hacer radio ahora en Dalcagua quisimos conversar con el padre Pedro Barría que es el parroco de allá de Dalcagua y bueno yo le dije ¿por qué no padre? hágame por favor un recuento cómo se vivió la Semana Santa aquí cómo lo ve usted qué mensaje y eso fue lo que hicimos y él nos mandó gentilmente una nota de allá vía telefónica así que esperemos que salga que salga muy bien vamos a escucharla entonces vamos a ver hola amigos del canal 25 les saluda el padre Pedro Barría párroco de la parroquia de Dalcagua y Tenaún haciendo nomás un recuento de lo que aconteció la semana pasada celebramos la Semana Santa haciendo este recuento podría decir que una semana muy bonita con mucha participación de la gente el jueves santo lo hicimos con la catequesis de niños gracias a Dios todo salió bonito como ellos esperaban también después tuvimos la hora santa al día siguiente tuvimos el día crucis desde la población del bosque del bosque hasta la parroquia pasando por todas las estaciones que prepararon las familias vuelvo a agradecer toda la disposición de la gente para poder preparar su estación y hacerlo bien también por supuesto el consejo parroquial que se organizó muy bien este año y gracias a Dios todo salió con mucho cariño la gente con mucha devoción llegaron a la iglesia y celebramos aquí la última estación el día sábado santo también salimos desde la costanera y bendijimos el fuego nuevo celebramos la vigilia pascual que de una u otra manera nos fue iluminando la experiencia de Cristo con su luz divina ante tantas oscuridades y situaciones difíciles dolorosas que vivimos pero la luz de la resurrección de Jesús nos hace ser mejores cada día nos hace compartir que la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado es una cosa muy grandiosa y que hace restaurar todas las cosas y nos hace ser más humanos más hermanos más compartiendo la vida la mejor de las noches ¿no es cierto? para los cristianos de la vigilia de Pascual donde celebramos el triunfo de Jesús sobre la muerte en este sentido entonces así vivimos esta semana juntos el domingo ya estamos celebrando la resurrección de Jesús y que también de una u otra manera compartimos aquí en la comunidad yo me imagino que también en todas las parroquias sucede algo similar pero agradezco a la gente por la participación por la entrega por haber sentido y experimentado la experiencia de Jesús muerto y resucitado que nos renueva la vida ojalá esto nos marque para siempre y cada vez siempre los podamos celebrar mejor así que un saludo a todos a todos los de la parroquia que nos están escuchando aquí a través del canal un abrazo para todos feliz Pascual de Resurrección para todos ¿pueden mandarle un tema al tiro? estamos al aire estamos al aire si no si pues es la parte técnica aquí estamos estamos al aire así es yo decía otro tema pero después bueno vamos a alcanzamos otro tema por supuesto si alcanzamos otro tema este bien ahí estaba lo que lo que nos comentaba y nos reflexionaba el padre Pedro Barria la semana santa en general ¿cuál es tu 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 percepción de lo que fue esta semana santa ahora ya en en Dalcaue no acá en en Achau mira yo este yo para qué voy a decir no había estado nunca en semana santa en Dalcaue en estos dos desorotados vía cruz y la vasco de resurrección esos dos fueron los días más fuertes siento que la comenzó por ejemplo por vía cruz y muy suave con poquita gente y se fue sumando y al final llegamos a la iglesia mucha gente bueno hubo lluvia llovió nos pilló nos pilló un poquito de lluvia yo gracias después calmó y pudimos hacerle la vuelta bien larga también nos demoramos un buen poco es bonito es que Dalcaue también es alto más grande también y eso fue un sector entonces pero yo encontré muy 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 bonito la gente dispuesta con mucho corazón en el vía cruz y su sus estaciones que hicieron muy bonita o sea le colocaban ese de ese cariño a este día y bueno y por supuesto después en la misa santa misa de resurrección la bendición del fuego y todo muy bonita gente también se sumó harto mucha gente se sumó de hecho que al final la iglesia estaba prácticamente llena y claro a medida que iba pasando el tiempo iba a sumarse gente pero si te queda lo grato lo bonito es que se reunió una buena cantidad de hermanos cristianos que no hemos abandonado el buque y que siguen y que que si se manifiesta este amor por Jesús a través de esta aunque sea porque esto en el fondo es un recuerdo de lo que sucedió o sea entonces pero si está muy presente en las comunidades en Dalcagua bueno yo creo que ahí también si bien es cierto hay un tema de de recordar pero también no olvidar que en el recuerdo está una un revivir o actualizar algo que siempre sigue estando presente que claro que sí que el misterio de Dios es a pesar de que históricamente claro efectivamente fue en una época y en un momento determinado la Semana Santa nos invita a reconocer que en el misterio de todas las celebraciones litúrgicas es un actuar vivo de Jesucristo que sigue estando con nosotros hasta que Él vuelva y a pesar de que muchas veces el mundo y yo lo entiendo nos desanima nos hace de pronto sentir de que las celebraciones son simplemente algo totalmente rutinario el todavía sentir esa alegría esa esperanza creo que nos hace bien a nosotros como cristianos y hay que cuidarlo hay que cuidarlo como comunidad como familia y eso es bueno que a través de los distintos medios hoy día se pueda difundir difundir porque yo creo que hay muchas personas que de pronto se desaniman se sienten solas y y dejan un poquito de lado esa vida más activa litúrgica que puede ser no necesariamente participar o estar en todas las celebraciones pero siempre es bueno mantener como un ritmo ¿no? Así es es importante muy importante lo que tú dices bueno después de esta reflexión ya vamos llegando prácticamente al final de nuestro programa que hicimos hoy día después vamos a tener tiempo mucho tiempo para dialogar con otros programas ¿no es cierto? ya ir finalizando el día de hoy antes de irnos si vamos a colocar una vamos a terminar con un tema por supuesto y no sé Javier ¿quieres agregar algo más? bueno creo que sin repetirme pero dar gracias dar gracias por este espacio porque son de pronto momentos en que uno dice bueno podría no haberlo hecho pero estoy contento de poder estar haciéndolo a pesar de que uno no se dedica a esto pero creo que es bueno de pronto dedicar espacios de servicio de poder aportar con algo y eso creo que el tiempo dirá qué tan bien o mal uno lo ha hecho pero creo que es bueno atreverse a ocupar esta maravilla que es la tecnología que de pronto podemos estar hablando y llegando a lugares tan lejanos y creando como dice ahí uno de los slogans que tenemos en la radio funcionando conectando realidades ¿no? yo creo que un poco de eso se trata esto conectando realidades en un mundo tan global pero no olvidándonos que somos personas y que necesitamos escuchar y escuchando así es bien desde Achao Chiloé al mundo es frecuencia 25 y Chiloé 25 los dos medios de comunicación que están unidos ahí para así es nos vamos despidiendo entonces nos volveremos a encontrar en algún momento pronto porque ya estamos acomodando nuestros horarios nuestros bloques nuestro programa entonces ya vamos a ir de a poquito conociéndonos e informándonos así es muchas gracias y nos estaremos viendo pronto si Dios lo quiere no a ti Javier decirlo públicamente que todo esto que estamos haciendo saliendo al aire con la música con la radio con toda esta programación es Javier si hay que las cosas hay que decirlas como son así que con la ayuda de él estamos hoy día dando inicio a una nueva etapa o sea con esta humilde frecuencia 25 pero pensamos que alguna vez puede ser grande así es bien muchas gracias Javier no gracias a ti vamos entonces despidándonos con un tema nuevamente con el que partimos que creo que es bonito que le demos espacio a la música de acá del sur así es con los basques así es chau 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 adiós ayer yo conocí a una chica especial tenía sus ojitos color de verde mar y luego me acerqué y le quise hablar preguntando su nombre y muchas cosas más su rostro era hermoso como una bella flor me dio una sonrisa la cual me conquistó no puedo comprender lo que a mí me pasó estoy loco por ella y quiero su amor estoy estoy enamorado de ti es algo raro que no puedo explicar parece que el amor ha llegado a mí gracias a ti estoy estoy enamorado de ti es algo raro que no puedo explicar parece que el amor ha llegado a mí gracias a ti ayer yo conocí a una chica especial tenía sus ojitos color de verde mar y luego me acerqué y le quise hablar preguntando su nombre y muchas cosas más preguntando su nombre y muchas cosas más estoy estoy enamorado de ti es algo raro que no puedo explicar parece que el amor ha llegado a mí gracias a ti estoy estoy enamorado de ti es algo raro que no puedo explicar parece que el amor ha llegado a mí gracias a ti ooooh 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 Estoy, estoy enamorado de ti Es algo raro que no puedo explicar Parece que el amor ha llegado a mí Gracias a ti Estoy, estoy enamorado de ti Es algo raro que no puedo explicar Parece que el amor ha llegado a mí Gracias a ti Gracias a ti